La gracia de Dios está sobre nosotros, su misericordia está sobre nosotros, pero esa libertad que no dio, no era para convertirlo en libertinaje, es una libertad para vida, es una libertad para salvación, es una libertad para sacarnos del pecado, es una libertad para sacarnos del pecado de la carne, bendito sea el Señor ese pecado que nos está matando, ese pecado que hay Dios mío que nos está oprimiendo, bendito sea el Señor, aleluya, pero Él no nos dio la libertad para estar jugando el topado, para estar jugando, amagar y quédate ahí, Él nos dio la libertad para ser libres, pero en Él, bendito sea el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarda en esta hora, te damos la bienvenida aquí a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión, tu espacio de posicionada, y como siempre te habla tu hermana y amiga, Cindy Jaques, te traemos una palabra a las mujeres de la Casa de Excelencia, que yo sé que va a ser de mucha bendición, prepara tu vasija, voltea la boca arriba, porque hay algo que Dios quiere depositar dentro de ti. Vamos a dejar rápidamente que una de ellas se presente a la audiencia. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día hermoso con la hermana del Señor, mi nombre es Yesenia Castillo de Lemo. Amén, gloria al Señor, y como siempre ustedes saben que no estoy sola, voy a dejar que la ministra se presente. Amén, Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu amiga y hermana Esmeralda Aquil de Suárez. Ponga atención a lo que Dios te va a hablar en el día de hoy. Amén. Amén. Vamos a considerar en el libro de Efesios, su capítulo 2, verso 1. La palabra de Dios será leída bajo la máxima autoridad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así, y el que os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ministrar bajo el tema, una gracia que sobrepasa. Bendito es el Señor. Aleluya. Amén. Santo es el Señor. Una gracia que sobrepasa. Mi armador a Dios. Hemos tomado este libro, bendito es el Señor. Hemos tomado, estamos considerando esta lectura, bendito es el Señor. Y ustedes saben y conocen de la vida de Saulo. Sí. Saulo, antes de ser Pablo, bendito es el Señor. Sabemos que Saulo era un hombre, bendito es el Señor, perseguidor de la iglesia. Sabemos que Saulo fue un hombre que se levantó contra la iglesia de Cristo, tomó carta, comenzó a perseguirlo. Bendito es el Señor. Vemos como Dios, bendito es el Señor, confronta a Saulo. Vemos como él tiene ese encuentro con el Señor. Mientras él iba camino a Damasco para apresar, bendito es el Señor, para golpear, para maltratar a los cristianos. Bendito es el Señor, aleluya. Tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo y el Señor le dice, oye esa voz que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Mi armador a Dios. Y de repente él cae por la luz, por el replandor, bendito es el Señor, porque todos sabemos que Cristo es luz, mi armador a Dios, aleluya. Y cuando esa luz, bendito es el Señor, le dio, supongo yo que fue en la mismísima cara. Aquel hombre cae, bendito es el Señor, y mientras está en el suelo, aquel hombre dice, ¿pero quién eres, Señor? Aleluya, santo es el Señor. Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, mi armador a Dios, aleluya. Y aquel hombre, santo es el Señor, cuando tuvo ese encuentro, y yo me imagino que en ese momento él dijo, pero cómo él me dice que yo lo estoy persiguiendo si yo ni conozco a ese Jesús, aleluya. Yo lo que estoy persiguiendo, aquellos que están hablando de algo que nadie conoce, bendito sea el Señor. Yo lo que quiero es callarle la boca porque están blasfemeando mi armador a Dios, aleluya. Pero tiene ese encuentro, y cuando tuvo ese encuentro, dice la palabra que le cayó una ceguera a Saulo, bendito sea el Señor, aleluya. Pero esa ceguera que le cayó a Saulo era para traerle la vista espiritual, mi armador a Dios, aleluya. Santo es el Señor, una gracia que sobrepasa, pero aquel hombre ahora está relatando, bendito sea el Señor, la gloria y la misericordia de Dios, alabanza. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Y aquel hombre le está hablando a la iglesia de los Efesios, mi armador a Dios, aleluya. Porque después que aquel hombre tuvo ese encuentro con Dios, aquel hombre no fue el mismo hombre. Ya Saulo quedó en el pasado, ya Saulo, bendito sea el Señor, murió. Bendito sea el Señor, renació un nuevo hombre con el nombre de Pablo. Mi alma adora a Dios, aleluya. Porque eso es lo que hace la gracia de Dios, aleluya. La gracia, mi alma te adora, Espíritu Santo. Te saca, mi alma te adora, Santo es el Señor. Te quita las cosas que a Dios no le agrada y trae cosas nuevas a tu vida, mi alma te adora, Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 donde leímos, Él dice, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Amén, gloria. Alabado sea Dios. ¿Y quién nos dio la vida? Santo es el Señor. Pero para tener la vida que tenemos ahora, Él tuvo, bendito sea el Señor, aleluya. Que es el crucificado. Mi alma adora a Dios, alabanza. Y hay mucha gente que están jugando con la gracia de Dios. Hay mucha gente que están jugando con la misericordia. Bendito sea el Señor. Esa gracia, oye, esa gracia fue a precio de sangre. Esa gracia no fue cualquier cosa. Esa gracia fue que nos redimió. Esa gracia, bendito sea el Señor, aleluya. Fue la que nos dio vida. Pero para esa gracia llegar a nuestra vida, aleluya. Tuvo que ser azotado. Tuvo que ser escupido. Tuvo que ser maltratado. Tuvo que ser afemeado. Bendito sea el Señor, aleluya. Pero aún así, Él nos dio su brazo a torcer. Porque Él vino a hacer algo en este mundo. Y lo que Él vino a hacer fue salvarte a ti y llenarte de su gracia. Dios mío, aleluya. Alabado Dios. Y hay personas, Cindy, que están jugando con la gracia. Así es. Hay personas, hoy yo estoy, mañana yo no estoy. Ay, ay, ay. Hay gente que hoy están, pero mañana no están. Así es. Bendito sea el Señor. Porque creen como que Cristo es un relajo. Mi alma adora a Dios. ¿Y tú sabes qué? Que hay personas que diariamente están pisoteando la sangre de Cristo. Hay personas que diariamente están crucificando a Cristo. Y usted me diría, ¿y cómo va a ser? Él no fue crucificado una sola vez. Lo están crucificando con sus acciones. Lo están crucificando con su forma de vida. Lo están crucificando con su progresión. Ay, Dios mío, mi alma adora a Dios. Lo están crucificando con la forma. Bendito sea el Señor. Que están. Bendito sea el Señor. Haciendo cosas que a Él no le agradan. Santo es el Espíritu. Santo es el Señor. ¿Sabes qué? Oh, eterno. Gracias. Una gracia que sobrepasa. Bendito sea el Señor. Y Dios es tan bueno. Mi alma adora a Dios. Que aún nosotros, haciendo cosas que no es debido, la gracia de Dios está sobre nosotros. Amén. Su misericordia está sobre nosotros. Sí. Pero, oye, por esa libertad que no dio, no era para convertirlo en libertinaje. Es una libertad para vida. Sí. Es una libertad para salvación. Es una libertad para sacarnos del pecado. Sí. Es una libertad para sacarnos del pecado de la carne. Bendito sea el Señor. Ese pecado que nos está matando. Ese pecado que hay Dios mío que nos está oprimiendo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero Él no nos dio la libertad para estar jugando el topao, para estar jugando, amagar y quédate ahí. Él nos dio la libertad para ser libre. Él nos dio la libertad para ser libre, pero en Él. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Santo es el Señor. Una gracia que sobrepasa. Y dice Pablo, bendito sea el Señor. Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delito y pecado. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. En aquello tiempo, santo es el Señor. Aleluya. Los sacerdotes, mi alma adora a Dios, hacían los sacrificios por los pecados. Mi alma te adora. Pero cuando hacían eso, quizá el mismo día o el otro día volvían a pecar. Volvían a hacer cosas ilícitas. Volvían a hacer cosas que no tenían que hacer. Mi alma adora a Dios. Llega, llega, oye. En Esdra, mi alma adora a Dios. Santo es el Señor. Habla, habla. No me acuerdo del versículo ahora mismo. Santo es el Señor. Donde habla que los mismos sacerdotes se llegaron a las mujeres extranjeras. Tuvieron hijos. Mi alma adora a Dios. Ellos pecaron. Ellos hicieron cosas que no estaban agradables delante de la presencia de Dios. Pero cuando Esdra, bendito sea el Señor, se humilla. Y no ha sido Esdra quien había hecho nada malo. Bendito sea el Señor. Pero Esdra entendía que él pertenecía al pueblo de Dios. Mi alma adora a Dios. Y que si algo estaba sucediendo en el pueblo, también eso lo confrontaba a él. Aunque él no estaba metido en eso. Pero dice la palabra que Esdra se rasgó su cabeza. Bendito sea el Señor. Se arrancó la barba. Mi alma adora a Dios. Se vistió de silicio. Comenzó a aclamar a Dios. Y le decía a Dios, hemos pecado. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y cuando Esdra echaba a los ministros. Mi alma te adora. Espíritu Santo de Dios. Y que ellos vienen, se ponen a cuenta con Dios. Que lo que ellos hacen, mi alma te adora. Despachan a las mujeres. Despachan a los hijos. Porque entendieron en ese momento que la gracia todavía estaba ahí. La gracia no lo había abandonado todavía. Hay personas que la gracia ya lo ha abandonado. Porque quieren estar jugando la doble vida. Mi alma adora a Dios. Quieren seguir en el pecado. Quieren seguir los rudimientos del mundo. Quieren seguir haciendo las cosas que a Dios no les agrada. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Quieren seguir. Bendito sea el Señor. Ellos dicen que son libres. Pero todavía están en la mano del enemigo. El enemigo lo tiene como títeres. El enemigo lo tiene de allí para acá. Pero Dios te está diciendo. Mi gracia sobrepasa. Gloria. Bendito sea el Señor. Dios mío. Wow. Esto es una palabra poderosa. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que tienen que entender que si se desconectaron de la fuente que Cristo se les fue la vida. Amén. Hay gente que todavía no se ha dado cuenta que si está de pie hoy es porque la misericordia de Dios para ellos no se ha cortado. Ay, papá lindo. Oh, mi alma adora a Dios. Y yo siento en el espíritu que esta palabra ha venido para que abra bien tus ojos. Santo Dios. Tú no estás ahí donde estás por estar. Aleluya. No estás porque tú tienes fuerza. No estás porque tú eres el que más ora ni el que más ayuna. Tú estás porque Cristo te ha dado vida y la fuente viene de él. Ay, Dios mío. Sí. Siento que Dios le está dando una advertencia a muchas personas y le está diciendo, ten cuidado si te desconectas. Sí. Oh, mi alma adora a Dios. Ten mucho cuidado las decisiones que están tomando. Santo Dios. Porque hay personas que se están desenfocando de su propósito. Pablo entendía que hubo una intervención divina en su vida. Pablo entendía que él no tenía vida hasta que Cristo llegó. ¡Wow, Dios mío! Aleluya. Y Dios le viene a recordar a las personas que nos están mirando. Recuérdate de dónde Dios te sacó. Aleluya. Por empezarte a tomar vida. Sí. Pero fue cuando Cristo decidió romper las cadenas que habían en ti. Aleluya. Aleluya. Y siento en el espíritu que hay personas en esta hora que hoy levantan un pacto. ¡Wow! ¡Shamalabasokutarabacaya! Hoy muchas personas levantan un pacto con el Señor. ¡Ey! Hay una muerte espiritual que hay cuando tú dejas que el pecado gobierne tu vida. Así es. Porque el pecado está matando a mucha gente. ¡Wow, Dios mío! El pecado está matando tu relación con Dios. Sí. El pecado está matando tu santidad. Sí. El pecado está matando, gloria a Dios, lo que por tanto sacrificio te hizo a ti levantar. ¡Aleluya! Hay gente, mire, que ha durado su vida entera en el Evangelio. Y ha sacrificado muchas cosas, pero en un descuido, en un desliz, se metió el pecado y destruyó. ¡Ay, sí! Lo que ellos por tanto tiempo le fue gloria al Señor. ¡Aleluya! Trabajoso levantar. Así es. Hoy Dios te está diciendo, cuidado si te desconectas. Así es. No te desconectes de la presencia. Óyeme, que se vaya a lo que sea. Hay una alabanza que dice que se vaya a todo menos el Espíritu Santo. ¡Santo Dios! Que te deje quien te quiera dejar, pero no te desconectes de la presencia. ¡Aleluya! Sí. ¿Sabes algo, Cindy? Que mientras tú hablabas, gloria al Señor, el Espíritu Santo me entraba a mi vida. Hay personas que han abusado de la gracia. Sí. Porque se llevan, soy salvo por gracia. Sí. Pero la gracia de Dios tiene un precio. Sí. Que tú no la pagaste, ni yo pude pagarla. Solamente el Cordero en la Cruz del Calvario, derramando la sangre preciosa, la pudo derramar. ¡Aleluya! Y hemos abusado de la gracia, como que la gracia no tiene valor. ¡Aleluya! Como que la gracia no pagó un precio. Hoy Dios está haciendo un llamado. ¡Aleluya! 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 Yo siento que el Espíritu de Dios está transmitiendo estas palabras con poder. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Siento que el Espíritu Santo está contrachando estas palabras en el espíritu de mucha gente que tiene que valorar el poder de la gracia. ¡Aleluya! Y sigue diciendo, mi almador, a Dios, aleluya, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hago un stop, los hijos de desobediencia, bendito sea el Señor, aleluya. Aleluya. Wow, en los hijos de desobediencia, cuánta desobediencia no hay hoy en día, bendito sea el Señor, aleluya. Cuántas personas, mi almador, a Dios, que están cogiendo la gracia de Dios, aleluya, que lo están cogiendo de relajo, como decía mi hermana Esmeralda, una gracia que costó precio de sangre. Mi almador, a Dios, alabanza, santo es el Señor, dice Pablo, es que nosotros en aquel tiempo andábamos así. Dios mío. Pero mira como dice, en aquel tiempo, en aquel tiempo andábamos así, pero llega un tiempo, bendito sea el Señor, que ya no podemos, porque hay un cambio. Sí. Hay un cambio. Sí. Santo es el Señor. A nosotros nos gusta mucho hablar del águila. Sí. Y decimos que el águila, en cierto tiempo, oye, tiempo, en cierto tiempo, el águila se arranca las plumas con el pico. Sí. Bendito sea el Señor, porque nada plumas es nuevo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Decimos que el águila se da en la roca, en la montaña, le da el pico, para que ese pico se desbarate y que venga otro pico nuevo. Sí, sí. Bendito sea el Señor. Y dice Pablo, en un tiempo nosotros éramos así. Andábanos en el rudimiento del mundo. Andábanos en borracheras. Andábanos en mentiras. Andábanos en fornicación. Andábanos en cuantas cosas, brujería, hechicería. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mirando a las mujeres ajenas, mirando a los hombres ajenos. Pero era un tiempo. Pero ese tiempo ya pasó. Bendito sea el Señor. Y cuando en los tiempos pasan, el tiempo tiene que traerte algo nuevo, por lo menos dentro del Evangelio. Porque hay personas que el tiempo, en vez de arreglarlo, lo que hace lo pone peor. Mi alma adora Dios. Hay personas que el tiempo pasa. Bendito sea el Señor. Y tú dices, pero ven acá. Fulana o fulana cuando era joven andaba así. Pero está viejo y sigue andando igual. Pero hay personas que el tiempo lo hace madurar. Bendito sea el Señor. Y dice, ya yo no soy la persona que yo era en aquel tiempo. Ya yo no soy la mujer que yo era en aquel tiempo. Porque vino alguien y depositó su gracia. Y la gracia que él depositó en mí fue una gracia inmerecida. Porque ¿qué hice yo para recibir esa gracia? Pero en su infinita misericordia y amor. Bendito sea el Señor. Él lo depositó. Ahora, ¿qué voy a hacer con la gracia? La gracia lo voy a convertir en algo bueno. ¿Y qué voy a convertir con la gracia? Que a donde quiera que yo llegue, tienen que decir, es una mujer de Dios. A donde quiera que yo llegue, tienen que decir, es una ungida de Dios. A donde quiera que yo llegue, tienen que decir, verdad, que la gracia se ha depositado en ella. A donde quiera que yo llegue, a de manzocutarada indakai. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Oye, tengan que decir, verdad, que esa mujer transformada, que a donde quiera que yo llegue, tienen que decir, yo la conocía. ¡Dios mío! ¡Guau, chica! ¡Dios mío! Oye, yo la conocía. ¿Quién era Yesenia? Era una chapeadora. ¿Quién era Yesenia? Enamoraba a los hombres ajenos. ¿Quién era Yesenia? Se cogía la cosa ajena. ¿Quién era Yesenia? Hacía esto. ¿Quién era Emeralda? Hablaba mentiras. ¿Quién era Cindy? Oye, y yo decía, ¡Era! Así es. ¡Guau! Pero con la gracia hubo un cambio. Amén. No puede ser que estamos viviendo en la gracia, en la gracia de Dios, en esa gracia inmerecida, en esa gracia depositada, y tenemos que seguir en lo mismo. Que a donde quiera que nosotros nos mudemos, tienen que decir, yo estoy loca que esa vecina se vaya, porque es más chimosa que el diablo. ¡Guau! Dios mío, ¿qué dije? ¡Hello! Oye, yo quiero que se mude, porque esa vecina yo no la soporto. Dios mío, ¿qué es eso? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Santo! ¿Dónde está la gracia? ¿Qué está pasando con la gracia? ¡Es que tú estás jugando con lo que Dios ha puesto en tu mano! ¡Anda, Dios mío! Oye, yo siento en mi espíritu que esta palabra está confrontando a alguien. Sí, sí. Santo es el Señor. ¿Sabes por qué? Porque estamos jugando con la gracia. ¡Gloria! Mi alma adora a Dios. Era como decía Esmeralda ahorita. Sí, es verdad. Yo he escuchado personas que dicen, no, porque eso fue en la ley. Ahora estamos por gracia. No, porque cuando alguien entraba al lugar santo, si no estaba consagrado con Dios, deseguidamente fuiste. Y a veces decimos, no, eso fue en el tiempo de la ley. Ahora estamos en tiempo de gracia. Pero yo quiero decirte en esta hora que el Dios que le servimos no ha cambiado ni se ha mudado. Así es. Sigue siendo el mismo Dios. Lo que pasa es que Dios es un Dios bueno, un Dios de poder, un Dios de misericordia. Y muchas veces Dios nos deja pasar alguna cosita. No es porque Él no puede arrancarnos de raíz. Porque hay quienes somos nosotros. Porque el mismo Nabucodonosor, cuando estaba compaseándose. Después que Dios le dio esa revelación, venidose al Señor, para que haya un cambio. Porque hay cosas que Dios te muestra. Es para que haya un cambio en tu vida. Hay personas que Dios le muestra algo. Y van a la iglesia a contar. Ay, yo me soñé eso. Cacón, cacón. Es contigo que Dios está hablando. Porque Dios quiere un cambio en tu vida. No, bendito sea el Señor. Ese sueño es para ti. No es para que tú vayas a contarlo. Porque nos gusta mucho contar. Bendito sea el Señor. Y el Señor habla. Bendito sea el Señor. Le da la revelación a aquel hombre. No haya quien pudiera interpretarle ese sueño. Viene Daniel y le interpreta el sueño. Bendito sea el Señor. Para pasar un año. Bendito sea el Señor. Él agarra, se empieza a compasear. Y a decir, pero no soy yo el reino del corazón. Que yo hice ese imperio. Que yo hice esto. Que hiciste esto. No hiciste nada. Oye, yo siempre he dicho una cosa. Si el hombre puede hacer algo. Es porque Dios se lo permite. Amén. Señor, aleluya. Porque ninguna autoridad tiene un hombre. Si no hay que Dios que permita que lo tenga. Y hay personas que están abusando de la autoridad. Están abusando de la gracia. Pero ya eso se tiene que acabar. Anda, mi alma, adora a Dios. Es que no soy yo el abuconosor. ¿Quién eres tú? Tú no eres nada. Y el Señor le dice. Oye, a ti te llamaba reina abuconosor. Pero desde ahora, mira, tu reino. He borrado, he quitado. Bendito sea el Señor. ¿Lo mandó para dónde? Mis almas te adoran. Espíritu Santo. A comer hierbas con los animales. Dice que le crecieron pezuñas. Dice que el pelo que él tenía encima de él. Era como de animales. Bendito sea el Señor. Abuconosor no hablaba. Mis almas adoran a Dios. Hasta que reconoció la gracia de Dios. Hasta que reconoció. Bendito sea el Señor. Que Dios era Dios por siete tiempos. Mis almas adoran a Dios. Cuando miró al cielo y dijo. Yo no soy nada. El único grande Jehová. Dios de los ejércitos. Yo entiendo que yo soy hombre. Soy por vos. Mis almas adoran a Dios. Aleluya. Cuando le entendió en realidad. Que el único grande y poderoso. Y el único que derrama su gracia. Se llama Jehová. Entonces volvió a ser lo que era. Santo Dios. Aleluya. Es tremenda esta palabra. Gloria a Dios. Yo siento que hay personas. Aleluya. Que van a examinar su posición. Sí. Y van a decir. Aleluya. Yo tengo que examinarme. Yo tengo que ver. Gloria a Dios. Hasta qué punto yo estoy llegando. Porque hay unos límites espirituales. Que Dios ha puesto. Amén. Para que mucha gente diga. Mira. Cuidado si pasas esos límites. Aleluya. Porque si pasaste esos límites. Caíste de la gracia de Dios. Muchas personas. Están recibiendo esta palabra. Con una palabra de albertencia. Aleluya. Que Dios le está dando. Y le está diciendo. Aleluya. La oportunidad está a punto de terminar. Aleluya. Hay personas. Que piensan que van a estar siempre en la misma situación. Pero Dios le está leyendo esta palabra. Para que despierten. Amén. Y para que entiendan. Que no podemos abusar de la gracia de Dios. Aleluya. Tenemos que valorar esa gracia. Ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros. En esa cruz no fue en vano. Es para que lo valoremos. Gloria al Señor. Yo quiero que usted. Yesenia. Eleve una oración por la audiencia ahí. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito es Dios. Vamos a orar. Vamos a aclamar. Por esta audiencia preciosa. Que día a día está conectado. Amén. A excelencia cristiana. Mujeres posicionadas. Bendito es el Señor. Porque yo sé que tú entiendes. Que nosotras. Las mujeres del canal. Las mujeres posicionadas. Tenemos una palabra. Pero no somos nosotros que lo tenemos. Sino Dios. Amén. Que deposita esa palabra. Que nosotros podamos decírtelo a ti. Bendito es el Señor. Y como esta palabra va para allá. También viene para acá. Bendito sea el Señor. Y yo quiero orar por ti. Bendito sea Dios. Aleluya. Para que esa gracia que Dios ha depositado sobre ti. Siga avanzando en ti. Que esa gracia siga apoderándose. Que esa gracia siga ayudándote. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y que tú entiendas. Que esa gracia es inmerecida. Que tú nada hiciste para obtenerlo. Padre amado. Pedimos por la audiencia. Dios mío. Pedimos por estas mujeres posicionadas. Estas mujeres. Dios mío. Bendito sea el Señor. Que dicen Señor lo quiero una palabra. En la que me duela. Pero dime lo que me quiero salvar. Padre. Esa gracia hermosa que tú has depositado. Jehová. Yo te pido Dios mío. Espíritu Santo de Dios. Que siga cayendo sobre ellos. Sobre su familia. En su hogar. Dios mío. Espíritu Santo de Dios. Mira las que te están pidiendo. Dios mío. Espíritu Santo. Las que están gimiendo. Las que están llorando. Oh mi armador a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Siento mujeres llorando en sus hogares. Mi armador a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Mujeres que están tristes. Mujeres que están diciendo. Ya yo no puedo más. Aleluya. Mujeres que han dicho. Mi armador a Dios. Dios va. Tú no estás conmigo. Señor. ¿Qué está pasando? Mujeres que están diciendo. Dios mío. Oye. Ya este año se está yendo. Y siento que yo también me voy. Mi armador a Dios. Dios te dice. La gracia no se ha apartado de ti. Aleluya. La gracia no se ha apartado. Vuelve. Vuelve. Vuelve a buscarme. Vuelve a llenarte de mí. Aleluya. Vuelve. 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 Que ahí estoy. Alabanza. En la misma esquina que tú me dejaste. Ahí estoy. Aleluya. Ay mi armador a Dios. Alabanza. Aleluya. Anda Espíritu Santo. Gracias. Es que mi gracia te sostiene. Te dice el Señor. Anda. Yo quiero terminar porque esa palabra me retumba y me dice. Dile que mi gracia es que sostiene. Dile que mi gracia es que sostiene. Que si te aparta de mi gracia. Ay Dios mío. Si te aparta de mi gracia. Ay Espíritu Santo. Si te aparta de mi gracia. No lo vas a contar. Es que mi gracia es que te sostiene. Anda Espíritu Santo. Padre cubre Señor. Gracias. Amado en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. 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 Poderosa palabra. Amén. Gloria a Dios. Poderosa vacía. Yo sé que esta palabra ha venido directamente desde los cielos para tu vida. Amarás a la tesólara y sobre todo por la porora. Amén. También te invito a que si te gustó este mensaje le des like, actives las notificaciones, comentes y compartas este video para que alguien más pueda ser bendecido. Amén. Estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques y también. Esmeralda Gildes Suárez. Dios te bendiga, Dios te guarde y esto es Posicionadas.